Esta es una mantis religiosa marrón. Las mantis pertenecen al género Mantodea. Estos insectos son parientes cercanos de las cucarachas y las termitas. La mantis marrón vive principalmente en troncos y ramas de árboles. Normalmente adoptan el color donde habitan. Esta ha crecido entre naranjos y ese es el motivo por el cual entremezclado con el color marrón, también presenta tonos verduzcos. Mide aproximadamente 7 centímetros, siendo ya adulta. La cabeza triangular está equipada con dos ojos grandes y tres más pequeños que aparecen en la parte superior como puntitos. La cabeza se puede mover libremente. Y gracias a eso la mantis tiene una visión de gran angular. Es una cazadora experta, como veréis ahora. Las arañas lobos son miembros de la familia Licosidae. Son cazadoras muy robustas. Viven principalmente en soledad y cazan solas, sin necesidad de tejer telarañas. Algunas son cazadoras oportunistas que se abalanzan sobre la presa cuando la encuentran o incluso la persiguen a distancias cortas. Tienen ocho ojos dispuestos en tres filas. Pasemos ahora a ver el vídeo. La mantis, con sus agudos sentidos, se percata enseguida de la presencia de la araña. Atentos. Otra vez, desde otro ángulo de visión. Si os fijáis, veréis cómo salpica una sustancia opaca sobre el cristal. Se trata de la hemolinfa. La hemolinfa es el líquido circulatorio de los artrópodos, que cumple funciones semejantes a la de la sangre. Podéis haceros una idea de lo que la mantis le está haciendo a la araña. Pero esta presa, no le está resultando nada fácil a la mantis. La araña se defiende atacando la cabeza del mántido. Fijaos Todas las especies de mántidos son carnívoras y de hábitos depredadores. Su dieta está compuesta regularmente de insectos vivos, como avispas, saltamontes, abejas, moscas, grillos, mariposas, cucarachas e incluso sus propios congéneres, siendo bastante común entre ellos el canibalismo. También forman parte del menú pequeñas lagartijas, ranas, ratones y aves, como los colibríes. Y como podéis ver, por supuesto también se pueden alimentar de arañas, aunque ciertas especies puedan suponer un peligro para ellas. En todos los casos, los mántidos capturan a sus presas utilizando la táctica de la emboscada. Como algo nuevo, puedo decir que recientemente se ha descubierto que algunas especies complementan su ingesta con polen. El aparato bucal, fuerte y poderoso, es de tipo masticador. Presenta un primer par de patas prensiles, raptoras, adaptadas para la sujeción, y sus extrañas extremidades principales están armadas por dos hileras de fuertes espinas y ganchos que le permiten el aseguramiento de sus presas. Si te encuentras con una mantis, sea del tipo que sea, perfectamente puedes tenerla en casa como mascota, alimentándola con pequeños insectos que encuentres o simplemente comprando alimento vivo como grillos. Son animales que no pueden hacer ningún daño a los seres humanos. Si te ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias